Música Antes de ir a la pausa comercial, teníamos la entrevista de Rocío Cielo Aza de Esteban y decíamos, esta semana el Ministerio de Defensa, a través del Procurador del Ministerio, Gustavo Adrancén, ha señalado y se ha dado a conocer un peritaje sobre el caso de las ejecuciones extrajudiciales de Chavín de Huántar. Se ha señalado de que no ha habido una ejecución extrajudicial y se han dado varios indicios. Sin embargo, lo concreto es que 11 años después no se puede dar una información que asevere o asegure esta realidad. En la entrevista que le hemos hecho a Francisco Soberó, director ejecutivo de APRODE, él en un momento hace mención de este tema, pero queríamos ubicar esa entrevista en el contexto, porque el equipo peruano de antropólogos forenses liderado por José Baráibar, el antropólogo que ha hecho esta investigación, señala de que lo que está haciendo el Ministerio de Defensa, a través del Procurador, es desinformar y confundir a la opinión pública sobre el caso del asesinado terrorista y el caso de la ejecución extrajudicial Chavín de Huántar. Veamos esta entrevista con Francisco Soberó. Y ahora estamos con la presencia de Francisco Soberó, conocido por nosotros por ser amigo también de la casa, el movimiento de derechos humanos como Pancho. Francisco es director ejecutivo de la ONG APRODE. Usted le será conocido esta palabra en la asociación pro derechos humanos responsable de impulsar dentro del movimiento de derechos humanos la campaña Fujimori Culpable y no se paró hasta que realmente esté sentenciado y preso Alberto Fujimori, expresidente de la República, dictador para nosotros desde el punto de vista. Francisco, muy buenas noches, bienvenido a Punto de Vista. Tu presencia en ICA se debe al 30 aniversario de la Comisión de Derechos Humanos, pero has vivido en carne propia la satanización, el estigma de los medios, de los líderes políticos, al igual que José Manuel y de quienes trabajamos sobre esta asociación de caviares o directamente defensores de terroristas o terroristas, ¿no? Sí, fueron los avatares de las décadas del 80, del 90, con mayor fuerza. ¿Pero continúan también? Continúa, pero digamos... ¿Faldo Mariategui es una...? Sí, pero yo creo que a veces hay que ignorar determinadas voces también, no hay que darles mucha atención. Yo creo que finalmente también el discurso, los planteamientos, los valores y principios de derechos humanos también han calado en la ciudadanía de manera más extendida, hay mejor comprensión. Siempre habrá quienes busquen denigrar, quienes busquen cuestionar, deslegitimar, pero yo creo que a pesar de todo ello, seguimos teniendo reconocimiento, aprecio y respeto de sectores que finalmente ven en nosotros, quienes los acompañan, quienes les dan apoyo, soporte legal, de campañas a favor de sus derechos. Y por tanto, creo que siempre ha sido una característica de un activista de derechos humanos ir contra corriente. Y creo que eso es parte del que hacer. ¿Hay alguna corriente de los activistas del movimiento de derechos humanos y de algunos acadencistas decir que el término de derechos humanos tuvo una época de consurgimiento y que ahora para adelante tendría que ser desarrollo humano? ¿Cuál es tu opinión? No, yo creo que los derechos humanos son principios y valores universales, integrales. Por algo existe un sistema universal de protección de derechos humanos y un sistema regional de protección de derechos humanos. Y estos principios y valores son adscritos por todos los estados. Todos los estados firman los convenios, los instrumentos internacionales de protección, los mecanismos de protección. Y por tanto, es legítimo que se sigan desarrollando. Todos los estados están ahora queriendo impulsar planes nacionales de derechos humanos, políticas públicas de derechos humanos. Por tanto, creo que siguen asentados estos principios y valores y tenemos que seguir promoviendo. Se ha avanzado muchísimo, pero también hay una corriente muy fuerte de cuestionar la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a pro de estar viviendo una campaña en estas épocas sobre el caso de Chavín de Guantan. ¿Hay una manipulación de la información? Bueno, sí, yo creo que hay una deformación de algunos interesados en querer presentar y denigrar al sistema interamericano. No solamente en el caso peruano, en América Latina, países de diverso signo político, ideológico, también ahora aparecen cuestionando el sistema. Desde países como Venezuela, Ecuador, frente a los temas de libertad de expresión. Países como Brasil, frente a la pretensión de instalar megaproyectos que afectan a los pueblos indígenas, como el pueblo de Xingu y el proyecto de Lomonte en Brasil. En Chile, porque salen resoluciones a favor de los pueblos mapuches que reivindican sus derechos. Ahora en Bolivia, porque los pueblos indígenas del territorio indígena Secure, el llamado Tiblis, salen en defensa de sus territorios frente a la pretensión de megaproyectos de carretera. ¿La región latinoamericana está poniendo un acento a la cultura indígena y a los derechos de la población? Bueno, yo creo que se están imponiendo, se están desarrollando, se están consolidando. Hay mecanismos de protección que se desarrollan, la consulta previa, libre e informada como mecanismo de acuerdo al convenio 169. El Perú hizo un importante avance con la ley, ahora con el reglamento, aunque hay observaciones y objeciones de las organizaciones, algunos aspectos del reglamento y de la ley. Pero yo creo que efectivamente, en general, en las Américas, hay un desarrollo de los pueblos indígenas en su organización, en su demanda, en su presencia. Incluso algunas constituciones ya recogen el reconocimiento plurietnico, pluricultural de nuestros países al reconocer la identidad de los pueblos indígenas. En estos minutos que quedan del programa y de la entrevista, Francisco, quisiéramos ver la estrategia que está planteando a PRODE con el tema Chavín de Huantar y además con los comandos que se quiere señalar que a todos los héroes se les intenta encarcelar. Sí, debe quedar claro, así lo hemos dicho en todas las veces que hemos tenido ocasión de hacerlo, que nunca se presentó denuncia contra todos los comandos. Eso desde el primer momento. Así es. Desde el primer momento nunca se presentó denuncia contra todos los comandos. Se dijo, debe investigarse aquellos que resultaran irresponsables de las presuntas ejecuciones extrajudiciales en base a algunas pruebas indiciarias inicialmente. ¿Cuáles fueron estas pruebas indiciarias? Los testimonios de Inetakogura, el funcionario japonés que dio vivo a dos de los emeritistas. Están los dos policías que han declarado en el juicio que está en curso en estos días que ellos capturaron vivo a uno de ellos y lo entregaron a los comandos. Están las evidencias forenses que dan cuenta, en el caso de Tito, de que solamente hubo un solo tiro en la cabeza en este caso. Por tanto, yo creo que esto aportará las evidencias suficientes para este primer proceso que ya está en curso en sede nacional, que es para determinar los autores intelectuales, los responsables intelectuales de las ejecuciones. Y luego se tendrá que ir determinando. Y es ante la inacción del sistema judicial peruano. Dos veces se quebró el proceso. Más de 10 años que el sistema tiene establecido por normas internas de que se da por agotada la vía y que entonces procede a formular investigación y denuncia ante el sistema interamericano. Entonces, yo creo que las aguas llegarán a su nivel en su momento. ¿Se asocia esto, y disculpa la interrupción, a lo que fue el cargamontón sobre el caso de la judicialización de Alberto Fui Mori? Bueno, no sé si a ese nivel, pero hay intención de manipulación política para malinterpretar el sentido. Primero, el sentido del proceso interno. Y dos, el sentido del proceso, porque están queriendo presentar que, por ejemplo, la Corte Interamericana va a ordenar sanciones a los comandos. La Corte no se pronuncia sobre responsabilidades individuales, en ningún caso. La Corte lo que dice es responsabilidad del Estado. Es el Estado Nacional el que debe establecer las responsabilidades individuales. Es la justicia nacional la única que podrá establecer responsabilidades individuales. La Corte jamás lo va a poder hacer. Entonces, esta corriente dada en esos últimos días, ¿a qué se debe? ¿Es una cortina de humo? Bueno, es una pretensión de generar confusión en opinión pública, de sectores políticos interesados, de medios de comunicación interesados, en querer presentar como que nunca ocurrió nada, en querer encubrir lo que ha acontecido, que no parezca la verdad, que no se aprueben las evidencias. Y por eso es que creo que finalmente esta se logrará imponer. Ok. Bien. Hay un reto, hemos hablado, un conjunto de cosas, y para que la opinión pública también tenga información sobre lo que está haciendo a PRODE, pero hablemos ahora del movimiento de derechos humanos a nivel región, a nivel región latinoamericana. ¿Hay un reto, crees que desde el inicio, que fueron los derechos de la defensa, los derechos civiles, políticos, las libertades, hoy se ha avanzado más bien al tema de los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales? Hay una visión más integral. Digamos, América Latina ya superó las etapas de las dictaduras militares del CONOSUR, de los conflictos armados como los de Centroamérica, de los regímenes autoritarios. Vivimos ya más de una década de regímenes democráticos de alguna manera establecidos. Por tanto, si bien hay pendientes de esa agenda histórica de vulneración de derechos a la vida, a la integridad física, a la desaparición, a la tortura, que todavía quedan pendientes de resolver, y por eso hay avances de justicia recientes en Guatemala, en Argentina, en Chile, en Uruguay, en Perú han habido algunos, aunque también estancamientos. Sin embargo, hay una nueva agenda que emerge, una agenda que tiene que ver efectivamente con los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Una agenda que tiene que ver con las demandas de los pueblos indígenas, con las demandas de las mujeres, con las demandas de los niños, niñas y adolescentes, con las demandas de las personas con discapacidad. Es decir, la agenda se ha ampliado y el Estado tiene la obligación de hacer políticas públicas para garantizar derechos de todos esos sectores que pueden tener vulneración en sus derechos. Sin embargo, dentro de este conjunto también están las familias desplazadas que están a la espera de las reparaciones. Bueno, esa es parte de la agenda histórica. La marcha de Putis se silenció ante el tema de... Por eso, esas reivindicaciones tienen que ver con la agenda histórica, en el caso peruano, que todavía está incompletamente atendida. Las reparaciones económicas individuales, hay mucho más por hacer en reparaciones en educación, en salud, en trabajo, en vivienda. Está por seguir avanzando en acceso al derecho a la justicia para las víctimas y por preservar la memoria histórica de lo que pasó en esos 20 años dolorosos en el Perú. Esos son temas pendientes, ¿no? Pero junto con eso están a atender las demandas de la población que se moviliza por sus derechos, por la protesta. No puede ser posible que en estos primeros 6, 7 meses de esta administración ya hayan 6 personas muertas por uso desproporcionado de la fuerza por la policía. Ah, ¿de la criminalización de la protesta? En la comunidad de la criminalización. En Sechura, ayer en Paita. ¿En Paita, en Piura, no? En Piura, en Sechura también fue en Piura. En otras zonas del país que se produzcan muertes de ciudadanos el legítimo derecho a uso de la protesta. Un punto de vista que tiene que ver con esto que ha señalado en los últimos tiempos es el Estado y todos los gobiernos han dicho que la pobreza se viene superando y que es un ejemplo, ¿no? Somos primer producto, aportamos en el PBI a nivel nacional como primer en la región. Y decías algo bien importante en la exposición. No se trata de reducir la pobreza, sino las brechas de desigualdad. Y eso es lo que no se ha avanzado. Exactamente. Creo que las cifras macroeconómicas o las cifras de reducción de pobreza son insuficientes para dar cuenta de la realidad del país y que efectivamente es necesario elaborar indicadores de medición y de avance y de progreso en el acceso y goce de los derechos económicos, sociales y culturales en un plan de derechos humanos que ponga por delante definición de políticas, de actividades, de resultados que puedan ser medibles en el tiempo. Y recursos económicos. Y recursos para atender mejoras en la educación, en la salud, en todos los aspectos que tienen que ver con los derechos sociales de la población. Este es un tema que justamente en la próxima semana, en meses de junio, en Cochabamba, en Bolivia, se va a llevar a cabo la Asamblea General de la OEA. Y hay países del MERCOSUR que están promoviendo que se adopte una resolución para que los estados tengan unos indicadores progresivos de resultados de lo que se llama el Protocolo de San Salvador, que determina los derechos sociales de la población para las Américas. Derecho a la educación, a la salud, a la seguridad social. Y que entonces pueda haber estos indicadores para que podamos medir, que no nos digan si estamos avanzando, pero ¿cómo estamos avanzando? Se me fue el tiempo. ¿Conoces a PRODE, conoces a CODEICA? ¿Cuál debe ser de manera muy rápida y puntual? ¿Hacia dónde debe orientar CODE su intervención? ¿Crees que está en la línea? Yo creo que todo el movimiento peruano que integramos la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, tenemos planes de trabajo conjuntos, agendas comunes, es decir, hay especificidades particulares en cada región, pero hay temas que son comunes a todos. Y por tanto creo que esto lo ventilamos periódicamente en nuestros encuentros, en nuestras asambleas, en nuestros comités directivos nacionales de la Coordinadora, en donde vamos reajustando la agenda y la demanda y nuestra presencia en el diálogo con el Estado, en el diálogo con la comunidad internacional. Y por tanto creo que por eso es que podemos hablar de un exitoso movimiento de derechos humanos en el Perú. Muy bien, muchísimas gracias. Hemos dialogado con Francisco Soberó, director ejecutivo de APRODE, y nosotros seguimos aquí en Punto de Vista, luego la pausa comercial. y nosotros seguimos aquí en Punto de Vista.